Hola, ¿cómo va? Yo soy Ari, en Instagram soy ByCulinary y yo creo que si no me empacho hoy, no me empacho nunca más en mi vida. En el video de hoy voy a estar probando chocolates de Bariloche. Yo no sé si ustedes esperaban este video tanto como yo, no creo porque básicamente yo tuve ahí el chocolate por mucho tiempo y no me lo pude comer para probarlo acá y darles mi veredicto verdadero. Espero que disfruten este video casi tanto como yo y ojalá les sirva para cuando vengan acá a Bari, y así saben qué chocolatería elegir. Yo no sé si la gente que es de acá de Bariloche suele consumir mucho chocolate, yo la realidad es que no compro casi nunca, así que estoy especialmente emocionada por este video. Lo que hice fue comprar algunos chocolates de algunas chocolaterías distintas, no para compararlos porque la verdad es que son bien distintos unos del otro, sino para probarlos y mostrarles un poco la variedad que tienen de cada uno. Vamos a empezar por una de mis chocolaterías preferidas que es Rapa Nui y que aparte también tenemos para probar dos chocolates que les tengo ganas hace un montón y todavía no los probé, que son este de acá que es de chocolate con leche, pistachos, sal y caramelo, y este de acá que es bombón de chocolate con leche relleno con pasta de pistacho. Soy muy fan del pistacho como verán. Y lo que hice también fue elegir de la parte donde podés comprar chocolate suelto algunos como para que probemos. Voy a arrancar con este que es ahí como parece como de, bueno claramente es de chocolate y lo de arriba parece una cobertura de pistacho con algo. Así que vamos con este. Me siento como un gusto parecido como a Marrock. Siento que tiene ahí como algo de pasta de maní o algo así. Está buenísimo porque es una bomba. Vamos con este ahora que es de menta que en general es uno de los que más me gustan. Así que vamos a probarlo. Está buenísimo. Ahora vamos con un clásico de Rapa, que es el que me suelo pedir, que me compro en la barrita cuando tengo muchas ganas de comer algo en pleno invierno con un vinito, que es el Marrock. Este ya lo conozco, suena mentirosa. Marrock que es crocante de Rapa Nui, lo tienen que probar sí o sí. Es delicioso. Es el mejor Marrock que van a probar en sus vidas. Me fui a hacer unos mates muy amargos porque ya me estoy empalagando. Vamos a seguir ahora con el chocolate, el 80% cacao, que es de los más amargos que tienen. Hay un 90% creo también, pero ya tanto no me gusta. Lo que tienen que probar es el 80% del helado. Miren que a mí no me gusta el helado de chocolate, pero este me vuelve loca. Este viene así, es chiquitito, y tiene como cacao arriba. Así que vamos con este. Es bien oscuro adentro. Ay, qué lindo que me quedan los dientes. Esto está re bueno. Esto lo pedí en realidad por una seguidora que me dijo que lo pruebe. Que en realidad yo no lo quería pedir solamente porque es muy pesado. Entonces me sumó un montón de gramos. Pero es este de acá, que es un chocolate blanco en rama, pero bañado con chocolate negro. Como les dije, rama adentro y afuera tiene chocolate negro. Me gustó muchísimo. ¿Vieron que el chocolate en rama como que siempre se rompe y se deshace? Pero como que con el chocolate negro queda increíble. Tenemos este, que es el primero que me llamó la atención. O sea, miren los colores. Es como si fuese... No me acuerdo si era de cheesecake, pero claramente tiene algo o de frambuesas, o será tipo franui, no sé, pero me vuelve loca. Solamente verlo dije, ese va a ser mi preferido. Así que lo vamos a probar. Este es increíble. Está, pero buenísimo este. Le gustaban todos los chocolates, ¿no? Pero ese está especialmente muy rico. Voy a ir por el chocolate del que más ganas le tengo, que es este de acá. Vamos a ver cómo está adentro. Si se los muestro. Es así. Una barra de chocolate normal y tiene ahí los pistachos. Voy a morder directamente acá. Total, me lo voy a comer yo sola. Es riquísimo, pero no le estoy sintiendo la sal suficiente. No sé si es crocante, si tiene gusto a pistacho. Pero que... Muy rico igual, pero yo le hubiese puesto más sal. Y ahora vamos con este. Cantabrir paquetes. Ah, este es re distinto. Tiene como una base ahí de chocolate. A ver si se ve algo. Y ahí tiene los pedazos de pistacho. Es como que es toda la pasta de pistacho directamente. La vendé. A ver. Este es una locura. Este se le siente todo de gusto a pistacho. Se nota como una pastita. Este es delicioso. Es increíble. O sea, ahora la próxima vez que vaya a Rapa Nui, en vez de comprarme amarro, me voy a comprar esta hermosura. Mamushka, yo en este caso compré acá también un mix. Algunas que son barritas y otros bombones. Si hay algo que tengo que decir de Mamushka, es que para mí tiene la mejor presentación de todas. O sea, vos ves ahí los chocolates y te querés comprar todos por lo hermosos que son. Voy a arrancar por uno normal. Voy a arrancar por un Rama negro común. A ver, vamos. Muy rico este. No soy muy fan del Rama, pero solamente porque siento que tiene menos chocolate que el resto. Pero este es muy rico. Este, que no me acuerdo que tiene adentro, así que lo vamos a averiguar. Creo que era de Bailey's. Tiene que me gusta mucho el Bailey's, pero no está más lista. Tiene el líquido adentro. No lo van a llegar a ver, porque si se lo muestro lo voy a tirar todo encima de la cama. Pero, es todo de chocolate blanco y adentro está lleno de Bailey's. Es rico igual, no se asusten por mi cara. Me encanta de mamushkas que siempre te dan chocolate para probar. Si estás ahí cerquita de la barra, te dan chocolate. Que es este normal, que es de chocolate con leche y adentro tiene mamush cream, que es esa pajita de almendras, de avellanas, perdón, que es parecida a Nutella. Este no lo voy a probar ahora, porque me voy a empalagar y ya lo conozco. Pero pídanlos, porque es muy rico. Vamos a ir con este, que no tengo ni idea de qué tendrá adentro, pero por el color me suena que debe tener alguna mousse de fruto rojo o algo por el estilo. Este no puede ser real. No puede ser real. O sea, tiene como una especie de ganache, de chocolate blanco adentro. Como una... no quiero decir que es gelatina, porque no es gelatina, pero como una jalea de algún fruto rojo que estimo que es frambuesa y después todo chocolate blanco. Es riquísimo este. Impresionante. Este es otro bomboncito también, que ya se le está saliendo algo como de... jalea ahí. Veamos lo que es. Muy rico este. No sé si es como de casis o de arándano. Una cosa así. Pero tiene ahí también como una pastita adentro. Creo que este era de vainilla, si no me equivoco. No sé que es este, pero yo diría que es tipo como cheesecake. Ven que tiene como una pastita ahí de blanca y arriba de otro rojo. Este, si no me equivoco, debe ser de pistacho. Como todo lo que elijo, porque amo el pistacho, claramente. Pistacho. Delicioso. Y después nos queda este de acá, que tiene claramente algo de frutos rojos. Todo lo que me pedí es lo mismo, capaz. Me siento gusto con arándalo. Me volvió loca como el resto, pero es muy rico también. No pedí ninguno de menta de Mamushka. No, este es de menta. ¡Ay, no sé! Y voy a ir con el último de Mamushka, que si no me equivoco es una especie de Marrock, pero bañado. O sea, no puede salir mal. Marrock, bañado. Tiene colores de Marrock, pero es distinto, tiene como, es medio arenocito. Acá tenemos entonces, la cajita de delicias de la Patagonia. Esto es lo que tiene adentro. Ven, todavía no me comí ninguno. Muy bien. Bien por Ari. Acá me lo armaron. Yo no elegí ninguno. Le dije que me pongan lo que se suele llevar la gente y alguno recomendado. Y yo voy a arrancar por este porque a mí me está volviendo loca desde que, desde que lo vi. O sea, tiene como una pasta ahí, como si fuese de chocolate blanco. Después tiene frambuesas y tiene otra parte que, no sé si es mousse de chocolate o algo tipo Marrock. Vamos a ver. Yo no les puedo explicar lo que es este. Creo que arranqué por el mejor. Es delicioso. Este también me lo recomendó una amiga que me dijo que siempre le suele caer mal los otros chocolates y este no. Para mí tiene mucho que ver con que es orgánico. Así que nada, me pareció una linda opción para sumar y les quiero agradecer un montón a los chicos de Delicidades de la Patagonia porque me trataron súper bien cuando fui al local, me regalaron una cajita, fueron un amor y eso también me lo recalcaron mucho ustedes por los mensajes. Así que amamos. Culinary Approves. Seguimos. Tenemos después este que es de rama, normal. Tengo uno negro y uno blanco. Voy a probar el negro que es el que generalmente me gusta más. No lo voy a probar en cámara para que no hagan screenshots. Muy rico. Van a ver que los chocolates de Delicias, todos los que ven en el local, ninguno tiene colorantes, no tienen nada de conservante ni nada. Es todo súper natural, súper orgánico. Este, por ejemplo, es de frambuesa y es vegano. Así que si están buscando alguna que tenga opciones aptas para veganos, ya saben. Así que vamos a probar este. Me siente muchísimo la frambuesa adentro. Tiene como si fuese una mermelada de frambuesa. Muchísimo este, me encanta. Y después tenemos el clásico Marroc. Este de acá. Me gusta que sea gigante. Muy bueno en Marroc. Lamentablemente, en este me tengo que quedar con Rapanui, pero creo que es porque tengo un amor incondicional, pero la verdad que está muy, muy bueno también. Después tenemos este que es como si fuese lo que en Mamushka sería un timbal de dulce de leche. No sé si acá lo llamarán igual, pero tiene como tiritas de chocolate finito y adentro dulce de leche. Bomba. Y un kilo de dulce de leche adentro. Y después tengo este de acá que tiene coco arriba y dulce de leche. Este no puede fallar. Esta combinación épica. Me gustan muchísimo estos chocolates. La verdad que de calidad están genial. No son esos que son así como súper grasosos ni nada. El chocolate es riquísimo y los rellenos están muy bien. Y aparte son como re grandes y no es que te comes ni... Me encantaron estos. Me gustaron muchísimo estos chocolates. Bueno y ahora vamos con un clásico de chocolate. Cuando yo dije que iba a hacer un video probando chocolates de acá de Bariloche me dijeron Ariana no podés hacer este video si no sumas chocolates Benrot. Así que lo que hice fue obviamente googlearlos. Yo había escuchado nombrarlos muchas veces pero como no tienen un local en el centro nunca les había probado. Así que les mandé un mensajito por Instagram se coparon al toque ese mismo día para que yo vaya a buscar una cajita. El local lo tienen es tanto local como fábrica y nada son de los pioneros o sea son de las primeras chocolaterías de Bariloche la atienden sus dueños. Tienen la fábrica ahí mismo es una fábrica chiquitita la atención es súper personalizada llegas y te le podés preguntar lo que quieras son divinos y me armaron también una cajita ellos yo lo único que les dije es que por favor me pongan uno de menta y desde ya lo primero que puedo decir es el tamaño de estas chocolates o sea yo no lo puedo creer lo que son y vamos a probar voy a arrancar por el de menta que fue el pedido por mí y a ver cuál es el chocolate de menta que más me gustó de todos por ahora este chocolate de menta es el que le gana a todos tiene gusto a menta de verdad nosotros los sentí como muy suaves y este la verdad es el que más me gustó hasta ahora el tamaño está perfecto o sea no te quedas con las ganas me encantó vamos ahora con este rosa que si no me equivoco o es de frutos del bosque o es de frambuesa estoy casi segura que es de frutos del bosque muy rico me encantó ¿cómo hacen esta pastita adentro? este que me da mucha curiosidad por la forma no tengo ni idea de qué será es como blandito adentro como un avenge ay no sé el clásico que tiene las tiritas ahí de chocolate finito pero este también tiene como cereales arriba y dulce de leche este es literalmente una bomba o sea necesitas tomarte 10 mientras te lo comentes así lleno de dulce de leche una locura este me encantó vamos a ir ahora con el clásico es el marroc todos tienen marroc este me vas a probar mucho al día que hice yo marroc en mi casa tipo derretir el chocolate y ponerle crema de maní este tiene gusto a casero o sea es delicioso es como el marroc el chiquitito que compras pero un gigante y tiene gusto a casero posta y este que también tiene así como capitas pero es de chocolate blanco muy contenta con ese chocolate de manrot o sea me sorprendió tanto para bien ya me habían dicho que era muy rico que era uno de los chocolates como más puros en cuanto a ingredientes y demás pero me encantó te juro que vale la pena pero mil veces subir hasta donde está el local puede subir tres veces si vos me vas a dar esto por subir bueno y hasta acá llegamos con el video de hoy espero que los hayan disfrutado tanto como yo si les gustó le pueden poner like pueden dejar en comentarios cuál es su chocolatería preferida de Bariloche y no se olviden de seguirme en Instagram porque ahí subo recomendaciones para ir a comer recomendaciones de lugares para ir a visitar con y sin excursión y aparte me pueden preguntar todo lo que necesiten saber antes de venir para acá les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video